Las madres no queremos ningún tipo de reparación, por ahí he oído que alguien quiere hablar de reparación económica. Los hijos no se van a pagar con plata, compañeros. Las madres queremos aparición con vida, no queremos negociar la sangre de los nuestros. Y vamos a seguir en la plaza, mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse. Las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo a la plaza. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a nuestras madres queridas. Esta es la marcha 2196, otra vez así, virtual. Pero las madres no se van a perder la posibilidad de ocupar políticamente la escena pública argentina. Queríamos referirnos a la situación judicial. Esta semana se ha conocido la decisión oficial, que ya viene anunciada desde que Alberto Fernández asumió el gobierno. La decisión de emprender una reforma judicial. Un proyecto de ley que se va a debatir en el Congreso Nacional, que reforme la justicia. Una justicia que cada vez pide a gritos, cada vez más fuerte lo pide ser reformada. Hace dos semanas tuvimos un escándalo que se produjo luego de una entrevista en una radio, en la 750, que hizo el periodista Mariano Martín, una entrevista muy valiente y que produjo un hecho periodístico y político de primer orden. Fue cuando entrevistó a la jueza federal Ana María Figueroa, camarista de la Casación Federal, quien reconoció lo que todos sabemos, ¿no? Que dijo que durante el macrismo hubo muchas presiones por parte del Poder Ejecutivo hacia los jueces, en particular hacia ella. Refirió a una que vivió en forma particular cuando ingresaron en su despacho sin pedir permiso para exigirle un determinado fallo. Y quedó flotando en el aire el nombre de Juan Bautista Maíques, que era en aquel momento el representante del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, de Germán Garabano y de Mauricio Macri, ante el Consejo de la Magistratura. Maíques hoy es el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, nombrado allí por Rodríguez Larreta. Y sigue estando ahí, con total impunidad. Tanta es la impunidad, que una semana después de esa entrevista, el vocero de este hombre, que se llama Hipólito Nociglia, y es el hijo del Coti Nociglia, y que fue dirigente de Boca, que estuvo con Daniel Angelisi en la gestión del club, lo apretó al periodista Mariano Martín. Es decir, se siguen sintiendo impunes. Los fueron y los siguen siendo ahora. El aparato judicial, el que hizo posible la persecución a los opositores políticos, el que convirtió al Poder Judicial, no solo en un partido, sino ya en un grupo de tareas para perseguir opositores, está intacto. Es un dispositivo muy bien aceitado. Poder Judicial, medios hegemónicos de comunicación, servicios de inteligencia. Por suerte, los servicios de inteligencia están cambiando. Al frente está ahora la interventora de la AFI, Cristina Camario, que en esta semana ha salido en una entrevista a decir que próximamente va a llevar varias denuncias judiciales porque descubrió varias cosas muy turbias dentro de la AFI. Lo cierto es que eso está dándonos cuenta de la necesidad de reformar rápidamente y muy profundamente el Poder Judicial. Porque efectivamente, como siempre nos dicen las madres, eso no es la justicia. No tiene nada que ver con la justicia, el Poder Judicial actual. Así que hacia allí vamos. Nosotros creemos que las madres de Plaza de Mayo tienen absoluta autoridad para reclamar una reforma judicial porque siempre la han padecido. Y si nos remontamos a este periodo histórico que estamos analizando, estos cuatro años de macrismo tan nefastos que ahora queremos desmontar, tenemos que pensar que Ebe y las madres fueron las primeras víctimas de ese partido judicial. Muy temprano, en agosto del 2016, recuerden, Ebe sufrió el intento de una detención justamente un jueves, minutos antes de salir para la Plaza de Mayo. Acuérdense de eso. Y después fue procesada después de eso. Y después del procesamiento fue elevada a su causa, que no tiene ningún tipo de pruebas para condenarla, fue elevada a juicio oral. Sí, en la Argentina el Laufer llevó al banquillo de los acusados a las madres de Plaza de Mayo. Y los mismos que los protagonizaron y que lo hicieron posible siguen estando en sus puestos judiciales. Así que hay que avanzar, claro que hay que avanzar hacia una reforma judicial. Ojalá que en esta trama de confesiones que han empezado a aparecer y testimonios que aclaran lo que pasó y reconocen lo que pasó, también podamos obtener el que llevó a que un juez federal y una fiscal federal pidan el juicio oral para Ebe Bonafini, lo cual es una absoluta locura histórica. Y que no hay ningún tipo de prueba para llegar hasta esa situación. Para hoy lo que quería decirles es que ahora, cuando termino yo, van a seguir Carlos Rosansky, que es un ex juez federal, fue el primer juez que se animó a dictar una sentencia por genocidio, por lo que pasó en la dictadura, y lo determinó así, que era un genocidio. Tiene valor de jurisprudencia muy importante para todos los juicios que se hicieron después. Y finalmente, María Laura Garrigós de Rebori, que fue la ex jueza también, está jubilada, pero fue la primera presidenta de justicia legítima, una gran compañera, una gran batalladora, por la misma justicia que queremos todos, la que las Madres de Plaza de Mayo construyen todos los jueves, desde hace 43 años, en nuestra Argentina. Y finalmente, como siempre, Ebe de Bonafini. Les dejo un saludo y hasta el jueves que viene. Otro jueves y otra vez, en pandemia, las Madres no van a la plaza, pero para nosotros, las Madres están en la plaza, como todos los jueves, porque sin las Madres en la plaza los jueves, no tendríamos ni la plaza, ni la sesión que vamos a tener hoy, en diputados y en senadores, a través de las computadoras, ni tendríamos el gobierno que hoy tenemos, ni tendríamos la democracia que todavía mantenemos. También es cierto que uno, yo por mi profesión, no puedo dejar de pensar, cuando venían las Madres, en los juicios de Lesa. 37 años han pasado y todavía tenemos juicios pendientes. Todavía el Poder Judicial nos debe el terminar con todo ese sufrimiento que significa llevar adelante esos juicios. Y el Poder Judicial no ha estado a la altura, no ha podido cumplir mínimamente con el cometido de avanzar sobre esos conocimientos de la verdad. Ya no el castigo, porque en algunos casos, hasta casi ni siquiera importa el castigo, es importante saber qué pasó. Claro que no siempre vamos a saber qué pasó, pero por lo menos tenemos que intentarlos, es lo menos que nos debe. Y si en estas materias, en los juicios de Lesa Humanidad, que son el resultado de nuestro Nunca Más, de nuestro pacto fundante, de, digamos, la piedra fundamental de nuestro sistema democrático, si el Poder Judicial no ha podido cumplir con la tarea de llevar adelante los juicios de Lesa, que son tan importantes, Entonces, ¿qué pasará con los demás juicios, los juicios comunes? Obviamente, que están demorados, que no llegan a tiempo, que los despidos no se resarsen a tiempo, que la gente no puede cobrar, que los desalojos avanzan ignominiosamente. En fin, que el Poder Judicial no está sirviendo para que los ciudadanos, nosotros, podamos conseguir que se respeten nuestros derechos, y que se ensanche nuestro concepto de igualdad, porque la igualdad es un concepto elástico, que va avanzando a medida que vamos ganando mejores derechos y mejor estatus para disminuir la brecha entre los que todo tienen y los que nada tienen. Esto necesita una reforma. Es obvio que el gobierno está interesado en hacer una reforma del Poder Judicial. El Poder Judicial va a recibir seguramente la reforma con bastantes críticas, porque es un poder al que le cuesta modificarse. Sin embargo, debiera ser una autocrítica y debiera plantearse un sistema de trabajo lo suficientemente transparente para que no existiera la posibilidad de que los jueces fueran presionados. Hola, queridas madres, muchas gracias por la invitación a acompañarlas este jueves y para hacer algunas pequeñas y breves reflexiones sobre el tema de la justicia. Es sabido que los cuatro años de gobierno anterior al actual han sido de saqueo, saqueo del país planificado, decidido y ejecutado. Ese saqueo organizado en primer término por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, preveía un sistema que pusieron en marcha de intromisión, de presión, de amenazas y ataques a un sector del Poder Judicial, estamos hablando de fiscales, juezas, jueces, tanto nacionales como federales y del interior del país. Esto se pudo llevar a cabo, se logró el apartamiento, la renuncia de la doctora Alejandra Gicarbó, Procuradora General de la Nación y de ahí hacia adelante, bueno, de una cantidad importante de miembros del Poder Judicial que fueron apartados por distintos medios pero siempre con la misma finalidad, es decir, evitar tener dentro del Poder Judicial un sector de gente que no estuviera de acuerdo en tolerar ese saqueo y todas las medidas que el gobierno iba a tomar y que los que quedaran una parte naturalmente acompañan porque son el sector más recalcitrante y otra parte estarían aleccionados de lo que les podría pasar si no acompañaban o por lo menos si no convalidaban con su silencio las tropelías del gobierno Mauricio Macri y ahí hay que señalar que es el primer caso en el mundo conocido por lo menos lo que sostienen los autores especializados en el tema en el cual una persona con fuerte sospecha de vinculación con la mafia accede a la primera magistratura del país esto es un tema inédito insisto según los autores es la primera vez en el mundo pero es algo para tener en cuenta porque nos permite a mi entender nos permite tener una visión de la metodología utilizada por supuesto adaptada a la nueva época pero con la misma visión que en su momento tuvo la dictadura a través de los métodos represivos en los cuatro años del macrismo mediante métodos insisto adaptados a la nueva realidad que tienen más que ver con la manipulación que también es sumamente violenta de ese modo han ganado en su momento las elecciones manipulando se han mantenido en el gobierno durante cuatro años y han saqueado al país con un nivel de impunidad realmente asombroso y que indigna por eso es imprescindible la democratización de la justicia por esas muchas otras razones es imprescindible que el Estado lleve adelante ese proceso que no es sencillo que yo entiendo que las comisiones están dadas pero va a tener que ser a partir de decisiones políticas muy fuertes que tomen en cuenta que es un poder del Estado que necesita una reestructuración fundamental desde las propias bases a mi entender no va a ser un proceso rápido no va a ser sencillo pero en realidad es como dije es imprescindible y es el único camino para tener como merece nuestro país una justicia verdaderamente democrática gracias madres y un abrazo eterno no es poca la transformación de haber convertido una cocina en una plaza pero si es gran transformación porque la gente lo ha tomado bien escuchan las madres están contentas ponen sus pañuelos en las ventanas o salen a caminar con el pañuelo en la mano esperan el jueves como si fuéramos a la plaza y ustedes verán que todas las semanas además de la plaza siempre decimos algo y estamos muy preocupadas por toda la actitud de la reta por lo que hace con por haber dejado que la gente vaya donde quiera que salgan más de los que estaban previstos o del acuerdo que él había hecho con el señor presidente ¿no? pero lo peor que hace es el martirio que a los que somete a la gente de los barrios lo somete a un martirio que parece la edad media no solo que no tienen agua que todavía no se la pusieron que todos los días en conferencias de prensa para decir que ya está desde el 2018 que había prometido que el 2018 estaba todo terminado y pasaron dos años y no lo terminó todavía no lo empezó y no solo que no lo empezó es que sigue mintiendo pero además cuando lo sacan a los compañeros y a las compañeras de la 31 de la otra villa que están enfermos sobre todo los 31 que lo llevan al Muñiz en el Muñiz en los baños que les toca ocupar a los compañeros enfermos con el virus los baños no tienen agua no tienen papel higiénico y no tienen jabón y ellos están acostados en camas algunos sin ropa sin ropa en la cama no ellos y ahí el personal no los atiende porque no deben tener los médicos y las enfermeras la ropa necesaria así que el martirio es doble uno pide socorro que intervenga que intervenga el ministro el ministro de salud el de la nación tiene que intervenir los hospitales no puede estar abierto un hospital que no atiende no puede estar abierto un hospital que no tiene agua ni papel higiénico ni un día el ministro aguantaría en un lugar así ni una noche aguantaría y pretenden que los enfermos aguanten yo sé que el ministro no tiene la culpa que la culpa es de la reta pero sácalo un grande un cartel grande que diga la culpa es de la reta venimos nosotros a ser un problema no dejen que la reta después que ustedes los ayudan diga ay que suerte que nos acompaña no no lo estamos acompañando la reta la reta dice que nos va a acompañar a nosotros y hace lo que quiere la reta miente Santini miente como mintió Marx hasta que se cansó y como ahora nos quieren hacer creer que van a arreglar la economía nos critican si ellos nos empeñaron si ellos dejaron los hospitales así si ellos nos mataron de hambre ¿a quién van a criticar? está difícil la situación está muy difícil porque cuando uno está rodeado de mentirosos no solo de mentirosos ¿qué hacen los curas que están en la villa? los vuelvo a les vuelvo a reclamar ustedes hacen votos de silencio votos de castidad y hacen votos de silencio porque no hablan no denuncian no hacen nada ya les dije el otro día no alcanza con un comedor y con una misa o dos o diez misas porque parece que Dios no escucha o está muy lejos o no sé qué galaxia capaz que le tocó estar en otro mundo dice que hay tantos mundos me imagino que Dios será para todos los mundos ¿en qué mundo andará Dios que no se acuerda de nosotros? parezco media salvaje con lo que digo pero la verdad que eso es lo que siento muchas veces me cuestioné dónde está Dios y más veo injusticias y más veo niños pobres y más veo hombres enfermos y mujeres enfermas que no son atendidas y más veo el trabajo incesante que tiene el gobierno y que tiene Axel y que tienen los compañeros que trabajan en los barrios más lejos lo veo a Dios y sobre todo a la Iglesia Católica Argentina no es que soy creyente pero tengo una cabeza para pensar y más la ciencia investiga y nos muestra que han aparecido animales que no había en ningún lado y aparecieron ahora qué maravilla sienten que le hemos dejado un espacio pero y las galaxias y las cosas que están apareciendo y los nuevos satélites y las nuevas la Iglesia va a tener que cambiar así como ahora con este silencio que es tan cómplice hay Iglesias que son muy fuertes y muy comprometidas hay curas que dan la vida por la gente que los acompañan que los van a ver cuando están enfermos y que denuncian lo que pasa y hay otros que les alcanza con la misa con pasar la bolsita todos los domingos que les sacan a veces hasta la pobre gente y tener un comedor ya eso justifica que son curas y las monjas ¿a dónde están las monjas? ¿no podrían salir a atender a los enfermos? ¿en vez de estar encerradas en los conventos? me acordé ahora de ellas la verdad cuántas miles y miles que hay por eso es tan difícil entender la religión es tan difícil entender a Dios yo lo entiendo solo a Jesús ese que nació vivió y murió no al que resucitó la verdad resucitaron en el cuerpo de otros como nuestros hijos que también resucitaron que las madres lo hicimos resucitar en cada hombre que lucha y que pelea ellos decían eso nunca vamos a morir mamá mientras era uno solo que levante nuestras banderas debe ser por eso por ahí andamos Jesús resucitó en otros que lucharon ni pelearon como él en eso sí que creo como creo en mis hijos y en mis hijas por ahí andamos bien hasta el jueves que viene ¡El pueblo raza, raza, madre de la plaza! ¡El pueblo raza, raza, madre de la plaza! ¡El pueblo raza, raza, madre de la plaza! ¡Madre de la plaza!